tan importante como ha sido el vínculo Zapriza-Alonso Solís con un jugador que de una u otra manera lleva más de 20 años ligado a la institución y que estamos aquí juntos, sentados, soñando con proyectos que se puedan dar. Me parece a mí que una relación tan larga de 20 años, habrá momentos difíciles pero inclusive como es un matrimonio, hay momentos que puedan ser catalogados como difíciles, pero este no es momento de ver algún lunar este es un momento de ver 20 años de éxito conjunto en donde Zapriza ha apoyado a Alonso y Alonso le ha dado grandes glorias a Zapriza y hoy estamos aquí, Alonso, como se merece para planear esos temas que le brindan tributo a uno de los grandes y que podamos hacer temas conjuntos y posible puedo decir yo que la relación Zapriza-Alonso Solís es extraordinaria.